Número de factores primos de un polinomio. Primer paso, la factorización de cada uno. Por aquí arriba está el video que explica cómo se han factorizado esos dos polinomios. Los factores primos salen de los que quedarán multiplicándose por aquí. A ver, analicemos primero 8a menos 7. ¿Será o no será factor primo? Para que lo sea, esta variable que está dentro de este paréntesis debe aparecer. ¿Aparece? Sí, por acá está. Entonces sí es. Por aquí también aparece. Entonces sí es. Entonces tenemos dos factores primos. No se olviden que aunque hubiera un exponente por acá, por ejemplo exponente 4, de todas maneras solamente se contaría este. ¿De acuerdo? Solamente se contaría 2 de todas maneras. Así que aunque hubiera exponente 4, 5, de todas maneras habrían dos factores primos. Ahora por acá, los que quedaron multiplicándose. ¿El 4 será o no será factor primo? Para que sea, esta variable que está dentro del paréntesis debe aparecer. Acá no aparece, solamente está el 4, así que no es. ¿Por acá aparece el M? Sí. ¿Por aquí aparece también? ¿Por aquí? También. Entonces hay tres. Tres factores primos. Fin del ejercicio.